Cordial saludo, estimados estudiantes de la Asignatura de Geometría del Programa de Tecnología en Ubras Civiles. Sean bienvenidos a esta primera videoclase. El objetivo es que este video sea un apoyo para realizar la actividad evaluativa del espacio de aprendizaje de la unidad 2. Veamos entonces el ejercicio. El ejercicio consiste en calcular la distancia entre A y B y luego encontrar el punto medio del segmento entre esos dos puntos. Acá debemos recordar que el primer número es la coordenada en X y el segundo es la coordenada en Y. Igualmente con el punto B, coordenada de X y la coordenada de Y. Eso debe estar muy claro. Para la solución del numeral A, debemos tener en cuenta la fórmula de la distancia, la cual tenemos acá. Entonces recordemos que el punto A es el punto de coordenadas menos 7,0. Y el punto B es el punto de coordenadas menos 2, menos 4. Acá es importante recordar que este es X1, Y1 y este es X2, Y2. Entonces la distancia entre el punto A y el punto B va a ser igual. Entonces simplemente reemplazamos los valores en la fórmula. En el primero tenemos X2 menos X1 al cuadrado, por lo tanto sería menos 2, menos, menos 7. Y2 menos Y1, que sería menos 4, menos Y1, que sería 0. Y esto al cuadrado, igual. Entonces acá tenemos que el primero sería menos 2, pero menos por menos da más. Entonces sería menos 2, más 7, al cuadrado, más, menos 4, menos 0, sería menos 4, al cuadrado. Entonces igual a menos 2, más 7, sería 5, al cuadrado, más menos 4, al cuadrado. igual a menos 4, al cuadrado, sería 25. Entonces igual a raíz cuadrada de 25, más, menos 4 al cuadrado, sería 16, más 16. Igual a la raíz cuadrada de 41. Entonces la distancia entre el punto A y el punto B es igual a raíz cuadrada de 41. Como 41 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces se deja anotado. Para enumerar al B, debemos tener en cuenta la fórmula del punto medio, la cual la podemos observar acá. Entonces recordemos que los puntos son el punto A, de coordenadas, menos 7, 0, y el punto B, de coordenadas, menos 2, menos 4. Entonces para allá del punto medio, hacemos uso de la ecuación que tenemos acá. Entonces, por primer lugar, tenemos las X sobre 2, entonces sería X1. Recordemos que este es X1, Y1, X2, Y2. Los cuales deben ser reemplazados en la ecuación. Entonces, X1 es menos 7, más X2, que es menos 2, más menos 2. Y la coordenada en Y, entonces tenemos lo siguiente. Y1 más Y2 sobre 2. Entonces, recordemos, Y1 es 0, y Y2 es menos 4. Entonces, solucionando los paréntesis, tenemos que menos 7, más por menos, da menos. Entonces, menos 2, sobre 2, y por el otro lado tenemos que 0, y más por menos, da menos. Entonces, 0 menos 4, da menos 4, sobre 2. Entonces, la coordenada en Y va a ser igual a menos 7, menos 2, menos 9, medios. Y la coordenada en Y va a ser igual a menos 4, sobre 2. Y la coordenada en Y, que simplificado, sería menos 2. De esta forma, tenemos la coordenada en X y la coordenada en Y del punto medio. Por lo tanto, hacer el punto de coordenadas, menos 9, medios, coma, menos 2. Para finalizar, recuerden que este es un modelo de ejercicio de los cuales se encontrará en la actividad evaluativa. Recuerde, usted debe realizar los demás ejercicios propuestos y entregarlos en el encuentro presencial. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integrado.